Oye mi amor Oye mi amor Se acabará el verano Pero mi amor es eterno Será mi recuerdo preferido Oye mi amor Sé que te vas a marchar pronto Pero eso no quita que vayamos a estar juntos Olvida la distancia que nos separa Mírame a los ojos y dime que me amas Desde que se ve en la playa luciéndose por fin Sabía que iba a ser tu para mi corazón Si no Contando a los amigos a quien la conoce Pa' quedar con ella y baila toda la noche E-O-E-O-E Dime quién es esa mujer Que me está volviendo loco, loco, loco Dime quién es esa mujer E-O-E-O-E Niña, mira, te estás también Que me está volviendo loco, loco, loco Yo te quiero pa' mi mujer Y cuando tengas que volver a tu ciudad Recuérdame o no te podré olvidar Jamás Amelito cuídame, bebé Oye mi amor, se acabará el verano Pero mi amor es eterno Y tú serás mi recuerdo preferido Y tú serás mi recuerdo preferido Tú y yo mucho más que a mí Oye mi amor, se acabará el verano Pero mi amor es eterno Y tú serás mi recuerdo preferido Tú y yo mucho más que a mí La playa del mar, testigo de aquel Meso que nos dimos erizándose tu piel Tan linda usted, como siempre fue No hay igual donde vaya, yo te perseguiré No te alejes nunca de mí, bebé La distancia nunca podrá ser Enemiga entre tú y yo Somos más fuertes que eso Y cuando llegue la última noche iremos a bailar Dile a tu papá que no regresará Cada hora contigo siempre fue especial Prométeme que nunca me olvidará Oye mi amor, se acabará el verano Pero mi amor es eterno Y tú serás mi recuerdo preferido Tú y yo mucho más que a mí Oye mi amor, se acabará el verano Pero mi amor es eterno Y tú serás mi recuerdo preferido Tú y yo mucho más que a mí Oye mi amor, se acabará el verano Pero mi amor es eterno Y tú serás mi recuerdo preferido Tú y yo mucho más que a mí Oye mi amor, se acabará el verano Pero mi amor es eterno Y tú serás mi recuerdo preferido Tú y yo mucho más que a mí